Si eres un chavo o una chava que está en esa onda de experimentar su vida sexual, solo te quiero decir que tú tienes el poder de decidir. Recuerda que tener un bebé a tu edad siempre es una gran responsabilidad. Infórmate sobre tu vida sexual y decide. Gánale a las ganas. Llama sin costo a Orienta Sex.